El día martes, miércoles en este caso, ya se ha entregado hasta el Ministerio de Hacienda todos los expedientes, aquellos adultos mayores que fueron seleccionados en el Censo 2023 y ya está en trámite, estamos aguardando ahora que Hacienda apruebe para que ingresen en la plantilla de pagos, es decir, en un periodo de aproximadamente 45 días, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, van a ir siendo aprobados cada expediente y cada adulto mayor ya podrá percibir suspensión, la primera modalidad que se estaría pagando vía ventaña y bancos nacionales con ventaña, aguardando ya el segundo pago, en este caso que sería ya por tarjeta de débito, una vez que este grupo de adultos mayores ingresen en la plantilla de pagos, estaríamos ya recepcionando en el distrito todas las tarjetas de débitos y nuevamente entregar la modalidad por barrio y compañía que consiste aproximadamente en 250 aproximadamente adultos mayores. ¿Esa es la cantidad de beneficiarios entonces y esa cantidad de documentos entregaron de las? Así, 242 expedientes fueron entregar la totalidad, entre ellos hay faltantes, aquellos adultos mayores quienes ya han fallecido o de repente a unos 50 años dentro del país para hacer los trámites correspondientes. Ahora bien, una vez que ellos estén aquí en el distrito puedan realizar los trámites, pero posterior a la fecha de pago de los adultos mayores. Bueno, son 250 aquí en el mercado, una cantidad un poco menor a lo que se tuvo en etapas anteriores. ¿Qué refleja esto? Claro, el número varía mucho por la etapa de inscripción que se había iniciado y se había realizado el periodo de corto, el periodo de tiempo ha sido corto en años anteriores, muchas veces a un año después de las inscripciones se realizan un censo, pero esta vez en ocho, nueve meses de haber realizado las inscripciones ya iniciamos el censo. En vista de eso es que el listado va a censar, ha sido menos y ponen también los resultados. Claro. En este mes de mayo, ¿ya van a sobrar los adultos mayores pero días de venta en línea? Es difícil decir, mes de mayo específicamente, en vista de 45 días hábiles, suele ser el trámite que corresponde a la instrucción en planilla de pago si se entregó la fecha 3 de mayo, es decir, 30 de junio aproximadamente, no serían aún 30 días hábiles. Entonces, hablamos mediados o finales de junio que van a ir siendo liberados de forma proporcional, es decir, por parte de cada adulto mayor, ya sabe el procedimiento de trabajo, se les estuvo explicando a ellos y a mediados o finales de junio ellos deben de recurrir a la Secretaría de la Tercera Edad con su ley de identidad a verificar si es que ya está incluido en planilla de pago. Una vez incluido en planilla de pagos, ellos ya pueden pasar por ventanilla, ven y es a verificar si es que ya está acreditado su pensión, pero siempre recomendamos acudir primero a la oficina a verificar si el expediente ya está aprobado y una vez asegurado recurrir a la entusiasmo de pago. Este proceso depende únicamente del Ministerio de Hacienda, ¿sabes así? Claro, este proceso ya está a manos del Ministerio de Hacienda, tiene un proceso nuevamente dentro del Ministerio que recorre varios departamentos como Asesoría Jurídica, Asesoría General del Estado, entre otros departamentos, que dura aproximadamente 45 días. Esperemos una respuesta favorable ya a 45 días para que los adultos mayores puedan percibir su pensión. Y para el segundo cobro ya tendríamos nosotros en el proyecto de la tarjeta de débito un trabajo en conjunto con el correo paraguayo que estaríamos nuevamente repartiendo por la modalidad barrio y comparar una mejor excepción a los adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.